Hola chicos, ya estamos de vuelta en el... Oh, tengo la garganta un poco tocada. Ya estamos de vuelta en el Dark Souls. Me parece... me han explicado más o menos cómo se llega al siguiente boss. Y me parece que puedo hacerlo más o menos a la carrerilla. Si no me pillan los cangrejos estos de por medio. Voy a través de los árboles para que no me molesten. ¿Vale? ¿Se supone? ¿Me tenían que invadir justo ahora? ¿Por qué voy tan lento ahora? ¿En serio me teníais que invadir justo ahora? ¿Por qué? Ahora puedo decir bien. Este es de otro color. El espíritu oscuro anterior que invadió fue morado. Pero no vayáis a por mí. ¡Dó por él! A ver, yo he estado todo el rato rechazando los contratos estos de... ¡Joder! 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 ¡Ya está! Corona de no sé qué. Pues ahora gracias a este me veo obligado a volver a ir a la hoguera. La cual no sé si sabré encontrar. Vale. He ido por donde no es. Eh, puñeta. Ah, se quedó con las ganas de darme un porrazo. ¡Ay! No me gusta que me hagan las incursiones estas. Deberían haber hecho una especie... De arena... En plan, para los que quieran pelear entre ellos... Pues que vayan allí. Y a mí que no me toquen las narices. A ver. Me dijeron que era desde aquí que tenía que ir corriendo a no sé dónde. Hay unas escaleras... Vale, entonces es ahí donde me dijeron. Tengo que ir corriendo por aquí. Para que los cangrejos no me molesten. Subo por aquí. Mato a este. Vale. Luego tiro por aquí. Vaya, hombre. Ahora ya no habré llegado al jefe sin tomarme nada. Y... Ahora recto por aquí. Estoy pasando bastante de ti, ¿sabes? Venga, y a base de vagos. Que os jueguéis que el próximo jefe también es un mago. ¡Oh! ¡Cómo lo he sabido! ¡Oh! ¡Dios! Vale, desaparece. Se supone que tiene que aparecer dónde están los cristales. Vale, solo tengo que interrumpirlo mientras intenta hacer el conjuro a este. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí estás. ¿Dónde te vas ahora? Vale, muy bonito. ¿Dónde estás? Ahí estás. Vale. Venga, todo el mundo. Ah, ya lo veo. Es ese de ahí. El del... El del... Joder. ¡Qué niña! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Hostia! ¡Qué rabia! Bueno, el jefe no es que sea particularmente difícil, pero me cabría mucho esto de que haga tantos ataques así, de golpe. Voy a intentarlo otra vez, que ahora hay que hacerse cómo va. Tengo que, cuando se multiplica, simplemente tengo que esperar a ver quién tiene la magia morada. Y listo. A ver, ¿por dónde era? Por aquí. No. Tiene que tirar por aquí. Ahí están las escaleras. Seguro que si tuviera los frascos mejorados para que me curaran más vida, me sería más fácil. Vale, de ti voy a pasar porque la última vez tampoco es que me saliera muy bien la cosa. ¡Hostia! ¡Ven, niña! Eso, escóndete. Fijaos, me tengo que tomar tres. Tres frascos para curarme la vida entera. Ahora que ya va a empezar con lo de la multiplicación, ¿o todavía no? No, me da que aún le tengo que quitar un poco más de vida. Sí, ahora sí que va a empezar. Seguro. Ah, que puedo eliminar a los otros. Eso está bien, ¿no? Así al menos puedo intentar distinguir cuál es cuál. En este caso es ese de ahí. ¡Neya! ¡Hostia! Bien, tengo que intentar cargarle. ¿A cuántos serán? ¿A cinco? A cinco solo con una maldita barra de vida. Y me acaban de matar. Genial. Estupendo. Único. Me imagino que hubiera sido pedir demasiado que... Poder encontrarlo aunque solo sea un fragmento para poder aumentar lo que curan los frascos. ¿De qué? No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Adiós. Yo pensando que si va por aquí a lo mejor es que van los proyectiles y ya veo que han sudado de mí Bueno, ya pues... Vale, genial, empiezo bien A ver, ¿dónde sales ahora? Ahí estás ¿Y ahora? ¿Por aquí saldrás? ¿Y se esconde cuando le diga golpe fuerte? Ah, es verdad, las almas ¿Dónde saldrás ahora? Ajá Lo malo es que como tengo que correr hasta él me gasto el aguante Vale, ahora lo que tengo que hacer es tener cuidado con estos Y cargarme a los pequeños, bueno, a los falsos Y así podré atacar tranquilamente al principal No, no Vale, ¿dónde está el siguiente? Vale, este no era Vamos a ir a por el que pega fuerte ahora Ah, y demás ahora os movéis Dupendo No, las minas no Me cago en todo Maldito cobarde Creo que si tengo cuidado esta vez me lo puedo cargar Que había otro No No, no, no Me cago en todo Hostia Con lo bien que iba ahora A lo mejor tengo que ponerme un arma más ligera A lo mejor con eso me apaño Porque realmente esos es darles un toque y se mueren A ver No Hasta que no me suba la fuerza No voy a tener O era destreza Me parece que la destreza para esta Voy a hacer un último intento De cargarme al jefe Si no consigo matar el jefe Uff Es que a estas alturas Seguro que debería de haberme encontrado Uno de esos fragmentos Para aumentar lo que te curan los frascos No Se ha bajado Me cago en todo No No ¡Qué asusa, cabrón! No puedo subir por aquí Me estoy rayando mucho con el hechicero este No es que sea complicado, pero es que... ¡Wow! Necesito poder curarme más Con los frascos, que no me curo una mierda ahora Por donde voy tendría que tener mejoras ¡Suscríbete! Y de hecho me podría poner a farmear para subirme No sé, resistencia, fuerza o algo así Pero es que... Me dan tan poca cosa los bichos ahora Comparado con lo que necesito Bueno Menos mal, este no me ha dado Ni un dardo fuerte, ni todos los dardos Del otro No me... Que me pongas chubito Que me tienes cabreando, eh ¿Dónde saldrás? ¿Ya empezamos con los duplicados? Tú fuera Tú también ¿Dónde está el otro? Me quedo corto Otra vez Vale Me imagino que por aquí saldrá de alguno, ¿no? Me cago en vosotros Os lo digo en serio Vale Vale, ya me he vuelto a quedar más o menos como antes Y lo jodido es que tengo que sobrevivir como 3 o 4 asaltos más Para lograr cargármelo ¿Ha sido cosa mía o en cuanto le he pegado normal al morado El resto ha desaparecido ¡No! ¡Mierda! ¡Uf! No, no ¡No! ¡Dios! Vale, se acabó No pienso enfrentarme a más A este boss A no ser Que encuentre Uno de sus fragmentos O sepa dónde está Para poder ir a cogerlo Y mejorarme Lo de curarme Con las potis Porque yo Es que en serio Me cabría mucho lo que está haciendo Ya habéis visto Que he estado a punto de hacerlo Y simplemente porque No he tenido suficiente para curarme No he podido Ganarle Así que ¿Qué quiero que os diga? Si queréis Que me enfrente al Jefe este Y si vosotros sabéis dónde está uno de esos fragmentos Para aumentar lo que cura un frasco Pues te decidlo abajo en los comentarios Porque es que me voy a pasar ahora A... Me voy a recorrer el mapa Intentando encontrar alguno Para poder subirlo Porque hasta que no encuentre uno Yo a ese no me vuelvo a enfrentar Ahora estoy mosqueado Bueno chicos Como mínimo Hemos sacado la información Para poder pelearle Que si Ahora que se queda la mitad de vida Simplemente Tenemos que reducir Los que se multiplican Y parece que si Le metemos Tres o cuatro golpes A él Pues Los demás también Desaparecen de golpe Así que eso depende de vosotros Si vais directamente A por el de la magia lila O si Preferéis cargar Os ponemos a los de azul Y luego ir a por él Nos vemos En el próximo gameplay Que es El próximo gameplay Va a ser otra vez El boss Pero A no ser que encuentre El fragmento este No sé cuánto tiempo Voy a tardar En traer el siguiente gameplay Así que ya sabéis Si vosotros sabéis Donde hay un fragmento de esos Para aumentar Lo que me cura un frasco Decidlo abajo en los comentarios Porque hasta que no encuentre uno No repito Chao